en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la respuesta inmune que es celular se considera celular porque no está envolviendo necesariamente anticuerpos sino una respuesta que es de célula a célula así que aquí en esta respuesta se van a producir linfocitos de las células de citotóxicas que esas son las que son capaces de reconocer los patógenos intracelulares también fíjense que dice que no están envueltos los anticuerpos y están envueltos otro tipo de linfocitos que son los natural killer cells las células asesinan naturales imagínense una célula que tienen ese nombre así que estas células son capaces de eliminar células que están infectadas pero que no tienen esos marcadores MHC así que son activadas por la presencia de algunos químicos que dicen aquí hay algún patógeno fíjense que entonces la citotóxica si van a envolver hay dos tipos vamos a organizarnos un poco hay dos tipos de respuesta mediada por célula número uno tenemos la respuesta donde es necesario presentar un antígeno y la respuesta donde no es necesario presentar un antígeno así que por este lado usted tiene estas células donde las células T y otros y las tendríticas o macrófagos presentan un antígeno se liberan ciertas citocinas y entonces el linfocito citotóxico incluyendo la respuesta de memoria elimina ese patógeno ok pero por otro lado hay otro tipo de respuesta inmune celular que no necesita esta presentación inmune así que esta es el cuento largo de cómo es que esta respuesta adaptativa de la célula T puede lograrse y entonces envuelve número uno pues que la célula dendrítica que recuerden que era un tipo de anti de macrófago se come esa célula que tiene que está infectada por el virus entonces esta célula dendrítica ya pasa a ser una célula que puede presentar antígeno la representa a una citotóxica que no ha visto todavía un patógeno y a una ayudante que tampoco ha visto un patógeno ambas son tipo células T una son citotóxica y la otra son ayudantes las ayudantes van a crear ciertas células memoria y ayudan a que la otro tipo de célula T se active así que esta respuesta pues fíjense que no depende de la de que se hagan anticuerpos por ningún sitio ahora por otro lado usted tiene aquí a estas dos como como ilustración tiene a estas dos células citotóxicas que ya han sido activadas y que están tratando de destruir una célula infectada con cáncer así que esto es lo que a lo que nos referimos por la célula la respuesta mediada por células donde no hay anticuerpos envueltos y que tiene células citotóxicas y natural killers envueltas en el asunto este video es bien corto así que vamos ahora a incluirle aquí también el tema de cuando la inmunidad falla cuando la inmunidad falla cuando no hace lo que nosotros queremos por ejemplo hay casos donde usted tiene un alergen o una sustancia que normalmente no va a causarnos ningún daño pero que en algunas personas va a estimular una respuesta inmune por ejemplo algunos medicamentos algunos alimentos polen las heces fecales de los de los de los dust mites estos organismos pequeños que viven en el polvo esporas de hongos y algún veneno como por ejemplo el de las avispas o las abejas esto pues va a producir una respuesta inmune exagerada en algunas personas y a eso se le llama alergia por otro lado también tenemos unas respuestas inmunes que que son contra sus propios antígenos normalmente había mencionado que el sistema inmune es capaz de de decidir de saber lo que pertenece y lo que no pertenece pero en el caso de una enfermedad autoinmune esa respuesta no es normal se se puede generar una respuesta inmune en contra de una cosa que que es suya que pertenece ahí y por lo tanto su mismo sistema inmune va a atacar unos tejidos que son suyos propios a eso se le llama autoinmunidad algunas enfermedades autoinmunes pues incluyen la diabetes mellitus la que la diabetes que donde se requiere insulina también esclerosis múltiple así que en este caso pues aquí le están explicando un poquito en detalle que es lo que está ocurriendo lo que estamos estamos lo que está pasando es que hay una unas exposiciones a las células B y este tipo de anticuerpos que lo habíamos mencionado anteriormente pues se se libera exageradamente también tenemos aquí tenemos una un ejemplo de una persona que está estornudando bien exagerado porque tiene lo que se llama hay fever la fiebre de heno que es una respuesta alérgica alérgica bastante severa también hay una respuesta alérgica que se llama dermatitis de contacto donde la piel pues puede tener una alergia a algunos metales por ejemplo el oro que es de menos de 14 kilates tiene normalmente el oro es un metal que es bastante blandito maleable y entonces para que no se parta para que no se doble se le añaden otros metales incluyendo el níquel algunas personas tienen una reacción exagerada a esos otros metales disculpen a esos otros metales y por lo tanto pues puede tener una reacción alérgica otro momento otra respuesta inmune exagerada o respuestas inmunes donde no estamos viendo una respuesta normal es la anafilaxi donde se producen unas cantidades de moléculas inflamatorias demasiado grandes se liberan todas a la vez y entonces eso va a causar que se pueda perder líquido del compartimento de los vasos sanguíneos hacia los tejidos y eso va a causar que la presión sanguínea baje dramáticamente entonces eso puede causarle la muerte a una persona que está teniendo una reacción de anafilaxis también unos episodios severos de asma pueden ocurrir cuando muchos neutrófilos que son otro tipo de células blancas se desgranulan a la vez o sea que los gránulos liberan su contenido todo a la vez y estos son todos respuestas exageradas cuando la inmunidad no está ayudándonos por otro lado una respuesta autoinmune como les había mencionado anteriormente es cuando el linfocito no discrimina entre lo que pertenece y lo que no pertenece también existe lo que se llama evasión inmune donde los patógenos pueden esconderse en sus propios tejidos para que su sistema inmune pues no los detecte esto puede ocurrir en algunos casos de deficiencias inmunes donde algunas están presentes cuando la persona nace o también puede deberse a la pérdida de función inmune luego que se que nos exponemos a un virus obviamente pues es uno de los ejemplos que que tenemos bien en mente es la deficiencia inmune adquirida o AIDS que es el resultado de de una no detección inmune del virus de inmunodeficiencia que se esconde en nuestro cuerpo entonces eventualmente elimina las células T para que no podamos combatir el virus AIDS entonces es la la deficiencia inmune secundaria más común causada por una infección por este virus HIV importante aclaración no todo el mundo que tiene el virus o que quiera la infección del virus va a terminar con la enfermedad AIDS ahora mismo hay un montón de medicamentos que se pueden utilizar como inmunomoduladores para que las personas que tienen la infección de HIV no no tengan que que enfrentarse con esta enfermedad pero este virus si va a tratar de de hacer que el sistema inmune no trabaje como debe hay cerca de 32 millones de personas afectadas alrededor del mundo y aunque no hay cura para el virus el virus va a estar presente en su cuerpo si va a haber diferentes tratamientos que se pueden utilizar para que la persona que sufre de la infección de HIV no pueda vivir una vida bastante larga si puede mantener esta infección a raya a quien afecta el HIV pues básicamente va a ser a los macrófagos a las células dendríticas que son los macrófagos en su piel y a las células T helper las ayudadoras las que están activando la respuesta citotóxica aquí tienen una serie de datos sobre las infecciones de HIV nuevas en el en la continente africano bajo el Sahara son más de un millón anuales mientras que en 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 algunos otros países pues es mucho menos por ejemplo las islas del Caribe se ha reducido bastante 13 mil estos son los casos globales y estas son el número de personas que están viviendo con HIV en el mundo pues unas imágenes de en algunos lugares en el mundo donde los gobiernos no se han encargado de de proteger a su población de hecho en algunas partes en algunas partes del mundo hay gobiernos que se rehúsan a a a usar campañas para que las personas se puedan proteger y no llevan información de hecho llevan información que no es no es correcta y en esos países pues la tasa de infección es increíblemente alta en este caso de HIV pues el sistema inmune va a ser menos efectivo en poder batallar en contra del virus y lo que mata al paciente son infecciones secundarias ya que el sistema inmune pues se ve muy debilitado se puede transmitir este virus a través de sexo no protegido por eso es que es importante y se se enfatiza el uso de condones con personas el sexo no protegido con personas infectadas pues puede transmitir el virus aparte de que también se puede compartiendo jeringuillas que han sido infectadas con personas que tienen el virus y también las madres pueden transmitir el HIV a niños que no han nacido también hay unos tratamientos porque hace unos tres o cuatro años se anunció que por primera vez había nacido un niño a una madre infectada con HIV y en el niño no se detectó en el recién nacido no se detectó HIV así que hay formas de modular esta respuesta para que no se tenga necesariamente que transmitir el virus a un niño que no ha nacido un bebé que no ha nacido la prueba de HIV la prueba de ACE va a chequear en aquellas sustancias de su cuerpo como la sangre la saliva o la orina lo que hacen es que chequen que usted tenga los anticuerpos contra el HIV y como como está mencionado anteriormente no hay forma de que usted pueda eliminar el HIV no hay cura pero si hay muchos tratamientos incluyendo los inhibidores de proteasa y una serie de medicamentos que se usan juntos y eso es lo que se le llama a los cócteles por último no es factible hasta el momento desarrollar una vacuna contra la HIV porque el virus se muta con una frecuencia increíble y la una estrategia que puede que puede traernos resultados futuros es el tratar de utilizar anticuerpos los anticuerpos de las personas que ya están infectadas con HIV a ver si podemos promover esos anticuerpos en personas que 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 tienen el HIV para entonces que eso los proteja y también hay unos usos preventivos de una droga que tienen dos inhibidores de reverse transcriptase que son las enzimas que usa el virus para reproducirse dentro de las células de su cuerpo obviamente la educación es la mejor prevención como les mencioné anteriormente hay unos países en el mundo donde los gobiernos no han decidido que esa no es una buena estrategia y estos son exactamente los mismos países donde se ve una tasa de infección muchísimo más alta así que con esto terminamos el capítulo de inmunidad de inmunidad de inmunidad de inmunidad de inmunidad de inmunidad